¡Hombre contra el Vega! ¡Tu papá! Todavía hay tiempo! ¡Vámonos! Todavía hay tiempo. ¡No te rindas! ¡Bájalo! ¡Ay, güey! ¡Pura pinche! ¡KVD! ¡El mono especial del Sombra! ¡No te confieso! ¡Ya es tuyo! ¡No te rindas! ¡Tu madre! ¡A la vida! ¡Ahí está! ¡Mira! ¡No te rindas! ¿Por qué le hiciste eso? ¡Ay, no! ¡Me la estoy pasando, amigo! ¡Esa madre, güey! ¡No, güey! ¡Es que me la puse! ¡La crítica, la crítica! ¡No! ¡Se enojó, se enojó! ¡Está muy peligroso ese Giz! ¡En cuanto puedas! ¡En cuanto puedas! ¡El Night Token! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ahí era! ¡El Night Token! ¡Mira! ¡Ahí era! ¡Mira! ¡Ah! ¿Por qué le haces eso? ¡No salió, güey! ¡El especial, qué pedo! ¡Mira, su madre! ¡Vuela! ¡Ahí lo tienes en la esquina! ¡Aguas con el resistol! ¡Ah! ¡Ah! ¡El machete! ¡Guay! ¡Ay! ¡El Ralph! ¡El Vega! ¡Yamasaki con el Star, creo! ¡Sí! ¡Es el Yamasaki con el Star! ¡Qué buenito! ¡Diferente, güey! ¡No! ¡Se va al suelo! ¡Oh! ¡Esta con la canita! ¡Aguas Vega! ¡Ahí manténlo, manténlo! ¡Aguas, Aba! ¡Ya se te salió del redil! ¡Ahí valió bien! ¡Vámonos! ¡Aguas, Aba! ¡Ay, güey! ¡Ahí! ¡La bolsa, Vega! ¡Puede ser tuya! ¡Puede ser tuya! ¡Oh! ¡Un cuete! ¡Tua queda de los dos puede! ¡A la V, güey! ¡Ah! ¡A la V, y quién ganó! ¡Me ganó este, güey! ¡No, es dos minutos! ¡¿Quién ganó?! ¡Ah, ganó, Vega! ¡Ah, ganó, Vega! ¡Estaba cargado, güey! ¡Estaba cargado, güey!